¿Qué es la tarjeta regalo? Además, para ir poniéndoos los dientes largos, he creado unas tarjetas especiales para esta Navidad 2023 que podrán adquirirse en nuestro centro o a través de la tienda online. Son nuestros tratamientos más demandados y aplaudidos en este año que va tocando su fin. Ojalá resulte útil y dé muchas ideas para disfrutar regalando e imaginando lo feliz que va a sentirse quien recibe ese regalo. Recordad que también está pensado como autorregalo o como ideas para quienes a estas alturas no hayan escrito su carta a los Reyes Magos.